Tierra verdina, tu cielo sombra vía, capital histórica de Chupirintas, donde tu yotas tus ojos, tus trajes y los dientes, que te arrastran a tener. Con tus comunidades, señor de sabernos y la vivienda, eres tú, Puerto Rico, vení. Tú eres sopleta de mi comida, eres por más fin de la vida, volas de tu cielo azul, vení. Eres historia, eres cultura, emoción de mi vida. ¡Arregla de mí! ¡Arregla de mí! Tú eres sopleta de mi comida, eres tú, Puerto Rico, vení. Tú eres sopleta de mi comida, eres tú, Puerto Rico, vení. ¡Arregla de mí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!